Bueno, la primera aplicación se llama Jedi Challenges y aunque tiene unas funcionalidades adicionales más grandes que las que puede ofrecer el iPad, porque está hecho pensado en realidad virtual y en sets de realidad virtual, tiene un módulo que se llama AirKit Holoches que está hecho precisamente para el iPad y para iOS. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 de Star Wars, cuando se sube Luke por primera vez al Millennium Falcon, hay una escena en la que Chewbacca y R2-D2 están jugando una especie de ajedrez. Y si ustedes crecieron como yo con Star Wars, me imagino que soñaron durante mucho tiempo poder jugar ese juego. Hoy, gracias a la realidad aumentada y en realidad gracias al iPad y a AirKit, se puede jugar. Entonces lo que vamos a hacer es, ponemos el tablero, nos dice que escojamos un nodo, voy a escoger Naboo que está prendido. Déjenme les subo el volumen. Déjenme mostrarles que si ustedes se mueven alrededor, ven como el tablero cambia de perspectiva. Y déjenme mostrarles que en realidad en la mesa no hay nada, estamos jugando en realidad un. Entonces, pueden, pueden tomar... Bien, no lo veo. Es más fácil de seleccionar tus criaturas, pero te ayudará a ver cosas de una perspectiva diferente, literalmente, ahora es el turno del programa Miren lo que va a pasar Bueno, y ahí podríamos quedarnos todo el día, la idea es que pueden... oh oh Bueno, acabemos con este personaje Y esa es más o menos la misma escena en la que R2-D2 le gana a Chewbacca y Han Solo le dice que no debería ganarle a un Hulk Jedi Challenges y básicamente el módulo de Hollow Chess, ese es el primer juego, si son amantes de Star Wars, les va a encantar ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.